Hola, soy Adolfo de Plusvino.com Ya estamos aquí, un nuevo lunes Jesús Carvajal Guillén Muy buenas Hoy tenemos un vídeo, como hemos hecho otra vez, un poco didáctico Hemos traído un decantador y vamos a explicar las razones o los momentos en los que puede ser interesante decantar un vino Al final, el tema del decantador como otras muchas cosas referentes al mundo del vino hay mil opiniones y depende mucho de gustos y de corrientes de pensamiento diferentes pero vamos a intentar explicarlas o dar un poco una noción de todas lo vemos ahora después del saltito de la entradilla Como decíamos, el tema del decantador cada uno cuenta la guerra según le va con esto del tema de la decantación o mejor dicho de la decantación nosotros vamos a dar nuestro concepto a mí, pues por pura lógica nos habéis visto aquí siempre que probamos un vino vamos a la fase de nariz nos ponemos a moverlo ¿Qué hacemos cuando decantamos un vino? Bueno, pues el trasiego que se produce de la botella al decantador va a forzar va a acelerar ese proceso de aireación y entonces los vinos que pueden dar un poco de aroma cerrado a reducción al principio pues por diferentes motivos o en los vinos que nosotros creamos o pensamos que necesitan un proceso de aireación pues más elevado el decantador nos puede ayudar hay veces que la botella de los propios productores recomiendan la decantación eso depende de también he escuchado corrientes que dicen pues lo contrario que no quieren oír ni hablar del decantador que lo que quieren es dejar evolucionar el vino en copa, en botella y que sea el mismo procedimiento bueno, eso va a depender de la corriente claro, muchas veces del productor y de la prisa incluso de la prisa yo le decía a Jesús antes de empezar el vídeo que hay veces que no es el caso de este vino que tenemos que ahora vamos a hablar de él hay vinos que uno va a echar manos de ellos y ahora en la contra etiqueta te dice te recomienda se recomienda abrirlo una hora incluso he visto llegado a ver dos horas antes de consumir bueno, eso va un poco en contra de la inmediatez del disfrute del vino si tú en una cena incluso en un restaurante se tercia de pedir una referencia en concreto eso no se puede prever no vamos a abrir el vino dos horas antes se puede en algunos casos sí en otros no con la decantación que vamos a forzar pues hay de acción que se quiere conseguir abriéndolo dos horas antes pues por este cuellecito de botella a la hora de decantarlo vamos a hay vinos que evolucionan mucho con respecto va echando una copa tras otra la tercera copa no se parece nada a la primera y una manera de uniformizar quizá eso puede ser decantarlo y después está digamos que la Jesús que eso quiero que tú lo expliques digamos la corriente oficial que es por el tema de los pozos por la edad para quitarte los pozos del vino los pozos es pues los restos que quedan los bollejos las propias zonas en fin defendiendo también de la filtración que tenga pero bueno si un vino puede precipitar y puede tener pozos pues lo que dicen es que al trasvasarlo al pasarlo al decantador preservemos siempre un culín en el que quedan y al decantador va la parte limpia digamos si la parte sin pozos cuando se decantaron lo vamos a ver hay que decantarlo con paciencia y observando pues que no caiga nada al decantador para tampoco molestar mucho al vino y luego que quede un centímetro en el culete de la botella que digamos que es donde quedarían los pozos bueno yo tengo que decir que particularmente yo no sé que piensas tú Jesús mi forma de ver el tema del decantador es de alguna manera tratar de acelerar la oxigenación yo lo he utilizado cuando he visto que un vino pues me pide aire y no quiero o no puedo esperar y trato de acelerar esa oxigenación evidentemente siempre y cuando lo vayamos a consumir entero si vas a tomarte una copa lo vas a guardar para después no puedes decantar o no debes a no ser que se vaya a comentar la estupidez de decantarlo para devolverlo después a la botella cosa que nosotros no recomendamos y ahora bueno para decantar hemos traído un heredad de Ugarte perdón Reserva 2009 Jesús cuéntanos le tenemos que dar las gracias a nuestra amiga Lorena mucho gracias que hizo un viaje recientemente pues a la zona de La Rioja visitó varias bodegas de La Rioja de La Rioja a la Besa en este caso el vino que nos trae de Rioja a la Besa excelente amiga excelente abogada un beso muy grande y muchísimas gracias nos ofreció nos ha tenido el detalle pues bueno de traernos una botella comprada en la misma bodega allí en La Guardia ¿verdad? de donde es la bodega de Ríos Alavesa para que la probáramos aquí nosotros por supuesto encantados yo tengo que decir que no conocía esta bodega ni conocía este vino es un reserva 2009 como acabamos de comentar con un 95% de Tempranillo y 5% Graciano ha pasado vamos te lo indican todo perfectamente en la contraetiqueta 95% Tempranillo 5% Graciano 12 meses en barrica de roble y luego una evolución posterior de 24 meses en botella lo vamos a servir ya al decantador y vamos a ir por las fases de la cata ahora lo vais a ver vosotros un poquito más de cerca lo ideal sería pues os de ir dejando caer el vino en el cuello del decantador que se vaya deslizando abajo sin que tampoco se golpee en exceso la idea es que la velocidad sea constante para que no se mezclen los pozos de abajo si en este caso vamos controlando pues cuánto va quedando en la botella porque pues es relativamente traslúcida y lo podemos ver también aquí porque hay luz habrá veces que veáis algún sumiller incluso con una vela ahí abajo para poder ver cuánto queda y hasta cuánto tenemos que decantar pero bueno nosotros no vamos a llegar a estar esos misticismos ya va quedando muy poco la botella también hay que ver que en botella como os comenté antes pues como el cuello tiene ahí un rebaje interesante pues los pozos van a quedar ¿no? lo dejaríamos ahí que queda alrededor pues de eso que decíamos un dedo de vino en la botella bueno fase visual rojo picota intenso sí aquí la verdad es que a pesar de ser un vino de reserva no aparece pues en el aureola esos toques tejas es verdad que parece si me preguntaran diría que me parece un vino más joven si si hiciéramos la cata a ciega yo diría que es un vino con poca crianza y sin embargo se trata de un reserva y es un reserva además de 2009 o sea que ya estamos vamos a a pasar la fase olfativa quizás muchas frutas toques de vainilla vamos a ir dándole un meneo ya me viene también un toque lácteo si tiene punto ese toque que te gusta a ti tanto de fruta del bosque de yogur de fruta del bosque la fruta también está ahí pero digamos que empieza a pasar a un segundo plano empieza a predominar un poco los puntos incluso a tierra mojada si los tostados de la barrica los avainillados se están haciendo más más intenso especial lo veo bastante en primer plano algo de pimiento verde al fondo también me aparece yo en pimiento verde lo veo en un punto vegetal quizás sí y si la fruta quizás en segundo término fruta negra con ya evolución con fituras con potas no te quería decir que varía bastante a copa parada mucho y con movimientos en este caso las dos narices son muy agradables y muy diferentes y muy diferentes entre sí como parada es verdad que parecía un vino diferente al que se muestra ahora es curioso las cosas por eso es tan interesante el mundo del vino bueno en boca la presencia de la madera pues nos hace tomar notas de cacao chocolate algo incluso de canela al fondo es muy agradable es muy redondo sin nada que desentone bueno pues por hacer un pequeño resumen yo diría que tanto en nariz como en boca el vino se muestra ahora más equilibrado cuando ya lleva un ratito creo que el nariz se ha dulcificado muestra más fruta ahora está mejor el punto vegetal incluso ese todo que decías tú un poco mineral de piedra mojada y tal y en boca pues un poco en relación a lo que hemos dicho tiene la fruta en segundo término y ese punto de ahumado esos tostados ese cacao sobre todo muy presente al principio el punto ese de cacao en polvo quizá cuando goremos el el bote del coladiano el bote del coladiano el bote del coladiano si viene viene cuando entra el vino en boca y ya pues habrá que puntuar Jesús tú que has pensado pues mira yo ya había probado vinos de jugarte anteriormente y este en concreto lo acabo de probar no lo había probado antes y sigue en la línea de lo que yo ya tenía tenía ya conceptuado de esta bodega me parece un vino más que correcto interesante y según la descripción en el blog yo le voy a dar un 6 6 o 6 sí yo creo que es bastante fidedigno a lo que exactamente en este caso más que correcto interesante en nuestra parte de puntuaciones puede ser un 5 plus un 6 tú le das un 6 vamos a no lo digo yo porque no lo sé cuánto cuesta qué precio tiene pues el precio de este vino anda alrededor de los 12 euros yo sé que en bodega te hacen un descuentito Lorena lo trajo de la bodega directamente pero el precio en tienda creo que en la tienda online lo tienen en la página de la bodega alrededor de 12 euros vale bueno es un precio para un reserva 2009 y un vino que nos ha parecido más recorriente interesante que yo no lo veo mal la puntuación mía yo creo que la voy a dejar en la misma línea un más que correcto interesante pues tú le das un 6 yo le voy a dar otro 6 por lo tanto se va a quedar con su 6 un más que correcto interesante y bueno y en principio chicos aquí se va a quedar esta primera experiencia con decantador yo particularmente espero que os haya parecido interesante que ahora que lo veis aquí y que hemos explicado un poco por los posibles usos os familiaricéis más con este tipo de cosas y si no tenéis decantador pues compadlo porque simplemente por el ejercicio de cantar de vez en cuando y probar y ver las diferencias pues está interesante es un recurso más a la hora de tomar vino pues bueno tienes esta herramienta si algún día puede usarle una botellita un poco rana o apetece liberaros del pozo y queréis darle pues mira podéis probar perfectamente y vosotros mismos al final vais a ser los que los jueces los jueces los que vais a decidir si queréis utilizarlo más o menos o nada o nada nosotros esta es la primera vez que lo traemos pero seguramente que no será la última pues también por intentar variar y nada chicos nos vamos a ver el próximo lunes nuestro siguiente vídeo salud yo le voy a dar un 6 plus que nos corresponde a un vino más que correcto interesante bueno en este caso un 6 plus correspondería a buen vino por encima de la media pues entonces lo repito y No, 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 no.